Ya comienza Preguntas y respuestas con los amigos del canal ¿Cuál es tu nombre? Muy buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, mi nombre es Adrián Y bueno, también me conocen como Bajo Agua ¿De qué edad te gusta la pesca? La pesca es una actividad que me empezó a gustar desde temprana edad Diría que a eso de los 4 o 5 años me empezó a gustar Más que nada cuando mi viejo me llevaba a pescar Y nada, era muy entretenido pasar tiempo con él Ir buscando los piojos de mar para usar como carnada Los cangrejos, estar sacando algunos pejerreyes y eso La verdad, estaba muy bueno Quien te llevó a iniciarte en este deporte Quien me llevó a iniciarme en este deporte fue mi padre Mi padre a la edad de 5 años, más o menos, 5 o 4 años Lo acompañaba a ir a pescar y eso Y nada, íbamos a lo que era la zona del buceo Punta Carretas también Estaba por esas zonas y íbamos a pescar Y bueno, yo tiraba con una caña de flor Y él tiraba con una caña, con un reel Ahora que recuerdo el reel era un reel bastante robusto Nada que ver a lo que son los reels de ahora Y nada, él me llevó a ese mundo Pasábamos muy lindos momentos Yo le buscaba un poco de carnada Piojos de mar, cangrejos y demás Y nada, la verdad se pasaban muy lindos momentos Cuando sacábamos alguna que otra cosa Algún pejerrey o roncadera Se pasaban lindos momentos Y después cuando fui más grande A eso, a la edad de 18, 19 años Un día quise agarrar un par de cañas Y irme a pescar Y bueno, la verdad que fue una muy linda tarde Puedes sacar dos mingos, creo Si no me recuerdo Y la verdad, nada, estuvo muy bueno Desde ese momento que fui yo solo Me emocioné, dije Que zarpado que está esto Y ahí es cuando empecé a arrancar en este mundo ¿Qué te gusta de la pesca? Lo que me gusta de la pesca son varias cosas Pero así, a grandes rasgos Lo que más me gusta es el tema de la sorpresa Todo lo que conlleva la sorpresa a la pesca Uno muchas veces no puede predecir un pique Hay veces que están las condiciones En las que sí podés decir Pa, tipo, ahora en breve viene un pique Pero en el momento que percibís el pique El cómo se empieza a temblequear El puntero El cómo la aflojada que te pegó la tanza O cómo empieza a sonar la chicharra Esa emoción de que se te acelera el corazón Y vas enseguida ahí a agarrar la caña Eso está espectacular Después también me gusta lo que es la diversidad de la pesca El cómo podés ir a pescar, no sé De determinada especie No sé Le tirás a la corvina Y terminás sacando grótula Y ahí tenés que cambiar las reglas Ahí cambian las reglas de juego Capaz que No cambian tanto Pero en realidad tenés que empezar a aplicar Una técnica más similar a lo que es la pesca de brótula Que es lo que estás viendo Lo que estás sacando Lo mismo a la inversa Si empezás a tirar para la brótula Y de repente te pica una corvina Bueno, te empezás a tirar más a lo que es la pesca de la corvina Y de cómo uno se puede adaptar a los tipos de pesca que hay Uno puede decidir si prepararse para ir a pescar pejerrey Y tener mucho éxito Así como, bueno, aprender determinados detalles O que en determinadas condiciones La pesca es mucho mejor o peor Y nada Es como un constante aprendizaje Eso está muy bueno ¿Cuál es la pesca que más te gusta? Actualmente la pesca que más me gusta en mar Es la pesca de la corvina Me gusta mucho lo que es la pesca de la corvina Por su batalla que da Por la combatividad que tiene el pez En el momento de pinchar uno Las llevadas que tiene en el ril La pelea que te da Y nada Después el poder Una vez que lo sacás El pescado que te terminas llevando Eso está muy bueno Aparte de que nada Después a la hora de cocinarlo Es un pescado, una carne muy Muy sabrosa Pero más que nada Por la combatividad que tiene Y muchas veces No es una cosa que digas Tiene piques muy prolongados O sea En el que vos tiras la caña Y tenés que esperar O sea Si no hay pique Te pica una vez Y no tenés que estar esperando Dos, tres horas Para que te pique de vuelta Generalmente Sino que es Más o menos seguido Pero está muy bueno Y en agua dulce La pesca que más me gusta Es la pesca de la tararira De las pocas veces Que he podido ir a A un tajamar O a un arroyo A pescar tararira Nada Es una emoción increíble El estar tirando el anzuelo Y no saber En qué momento Te va a atacar el señuelo Y nada El verlo desaparecer De la superficie del agua O sentir el cinchón A esa pelea Es un pez muy combativo Que nada Es hermoso pescarlo ¿Qué artículo de pesca No puede faltar Fuera del equipo? ¿Qué artículo no puede faltar Aparte Del equipo de pesca? Bueno A mí me parece que Nunca deben faltar Unas pinzas No sé si No recuerdo bien Si algún compañero Ya mencionó esto En una entrevista Pero sí Para En mi opinión Lo que no debe faltar Son un par de pinzas Un par de alicates Este Ya que Te sirven de Múltiples cosas Para múltiples ocasiones Este Incluso las terminamos Usando a veces Para destrabar Un pescado Que salió tragado Este Nada Es una herramienta Que sirve muchísimo Ahora si hablamos De algo Que no es una herramienta Este No sé Te podría decir Este Un trapo Por tirarte algo Este En mis primeros videos Siempre mencionaba Que me olvidaba Del trapo Y nada Era un enchastre Más que nada Para aquellos Que vamos A pescar En Omnibus Este Sabemos lo que es Este Subirnos ahí Y estar Gediendo Este Toda la gente Te mira medio mal Tipo como diciendo Papá Loco No sea malo Y voy así Y bueno Nada Máncatela un poquito Yo que sé Tu viejo huele peor Nada Re bardero Era Pero Nada Este Ya 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 por si Más o menos Gedes Encima Estás con las manos Todas llenas De carnada Nada Tipo mejor Un trapito Agüita Y Y fue Y nada El que ya tiene El que ya tiene Un producto Para que no le No le giran las manos Ese Ese ya es súper pro Para Para no ir con olor En el Omnibus La pesca de tus sueños ¿Cuál sería? La pesca de mis sueños Creo que sería El poder Pinchar Un buen dorado Un dorado Bastante grande Este Eso sería Sería espectacular Embarcado Sería genial Es una pesca Que tengo Que me tengo prometida Que algún día De este año O del siguiente Voy a tener que hacer Este El dorado Es una de las especies Que me faltan pescar Y nada Sé que es una Un pez muy combativo Que es muy reconocido A nivel De acá De Uruguay Argentina Es el Es un pez emblemático De la región Este Una especie Protegida también Que con un Alto valor Deportivo Competitivo También Y nada Es un Es el tigre de río Se le llama así también El tigre de río Y nada Este Mi pesca soñada Sería esa Este Poder estar Tirando Embarcado Con algún señuelo O algo Y sentir ese Cimbronazo Ese Ese cinchón Y nada Estarlo peleando Ahí por un Un buen rato Como Como este tipo Jeremy Whale O algo así Que era El de monstruos de río Que él cada vez Que se enfrentaba A un A un pescado Estaba como Media hora La mitad del programa Ahí cinchando Eso estaría Estaría de más ¿Qué fue lo más loco Que hiciste Para ir a pescar? Lo más loco Que hice Para ir a pescar Fue En esas mismas Vacaciones Nada Cuando estábamos Ahí en el campamento Nada Se largó Tremenda Tremenda Tormenta Y Y nada Este En vez de agarrar Todo Juntar Y quizás Irnos Irnos Oír Al parador Nada La aguantamos Ahí la tormenta Este Con la carpa Que se sacudía Toda Y nada Y ni bien paró Este Más o menos Revisamos A ver si iba a seguir Lloviendo Si ya paraba Y bueno Este Agarramos las cosas Y Fuimos a pescar Todo esto La tormenta Pasó a la madrugada Más o menos Madrugada Mañana Y después Salía tremendo sol Y Nada Del campamento Donde estaba Al agua Este Eran como Fácil Tres kilómetros Tres kilómetros Y medio Empezamos a caminar Todos cargados Y nos empezó A pegar el sol Este Y para llegar A tiempo Y Y demás Este Nada Este No nos pusimos O sea No nos No nos detuvimos Por nada Entonces no nos pusimos Ni bloqueador Y Y nada Llegamos ahí Empezamos a tirar Este Sacamos un par De pescados Y eso Un par de bogas Y Un par de bagrecitos Y Y a la vuelta Empezamos a A trepar La La represa Y Y todo Era como Era una odisea Nos cruzamos con una víbora También Este Recuerdo que antes de irnos Quise pasar por Una especie de pantano Que había por ahí Para ver si había tararidas Este Nos ensopamos todo Empezó a llorar de vuelta Y Y todo Y después tuvimos que caminar Los tres kilómetros y media De vuelta Hacia el campamento Cuando llegamos Nos dimos cuenta Que éramos Que éramos unos tomates Mi hermano y yo Porque no nos pusimos Lo que agarcelar Y Y nada Ese Fue como Bruta travesía Para ir a pescar Desde ese mi hermano Desde ese día Mi hermano ya Como que Si ve que Que va conmigo Y que tenemos que caminar Muy lejos Ya empieza a desconfiar ¿Cuál fue la mayor mentira Para ir a pescar? Mi mayor mentira Para ir a A pescar Fue Una vez que Estaba trabajando Estaba trabajando Y Y nada Tuve que Iba a ir a pescar En la tarde Porque A dos días O sea A dos días De ese día puntual Yo me iba a ir de licencia Y me iba a ir de licencia A palmar Este Y nada Yo tenía ganas De pescar Hacer una Una salidita De pesca En costa Previa Antes de irme Hasta allá Entonces Nada Tipo Llegué A eso De las Diez Al trabajo Y me tenía que retirar A las A las dieciocho Y nada Este Estuve con mi compañero Yo me llevé las cosas De pesca Al trabajo Estaba con mi compañero Que se fue A las dos y media Y bueno Al ratito Agarré Tres y media Que estaba mi otro compañero Que era el relevo Marqué Y me fui Y me dije No Porque yo entré Más temprano Lo que pasa Si hubo unas vueltas Acá Unos temas Con los horarios Y me dice ¿Estás seguro? Porque es muy raro Que hagas este Este horario Y digo Si, si No Pasa que tuve que arreglar Ahí unos temas Y marqué antes Y tal Y bueno Cuestión que agarré Me fui a la costa Hice un par de tiritos Este Taba un par de piques Y enseguida Me vine a casa Porque tenía que seguir Este Arreglando el tema De Del viaje Y bueno Al final Al cabo Agarré Y dije Ah, ¿sabes qué? Me voy ahora Me voy Ahora En unas horas Apronté todo Y lo agarré Y me fui a Tres Cruces De ahí me fui a A ¿Cómo era esto? A Mercedes Y de ahí A Palmar Y Y al día siguiente Cuando tenía que ir a trabajar Agarré Llamé Y dije No, sí Que me siento muy mal Que estoy con diarrea Que estoy con vómito Que me duele la cabeza Que esto es lo otro Y sí, sí Voy a llamar al médico Y era época de pandemia Este Entonces llamé al médico Y le hice todo el cuento Y me certificó Vía teléfono Y Yo diciendo Todas esas cosas Haciendo como que estaba en mi casa Y yo ya estaba en Palmar Este Y nada Y ahí me quedé Contanos una anécdota De una salida Y una anécdota De pesca Puede ser el día Que Que salí con Un par de amigos Con Martín y Claudia Que fuimos a pescar Que fuimos a pescar a Capurro Yo estaba con bastante sueño Ese día Entonces no me quería estresar Con nada Este Agarré una caña Finita Este Bastante liviana Y le Le puse Un Una bollita Una bollita Con dos anzuelos Chiquitos Dorados Viste Y Y nada Encarné para el pejerrey Le puse un Un cachito De camarón Nomás Y tiré La La bolla Con dos anzuelos La dejé ahí tirada Y empecé a armar la otra Que esa la iba a tirar Para fondo Este Digamos Para algún pique De alguna burriqueta O roncadera Este Y en eso Martín agarra Y se emociona Y dice Mirá, mirá Tu caña Tu caña Y ve Y la caña Empezó a A doblarse un poco Y la bolla Se fue Este No, mentira Este Empieza a gritar Por la bolla Nomás Y Y agarra Y empieza a recoger Y él se emociona Y dice Mirá Una corvina Una corvina Boludo Y yo digo No Que va a ser corvina Una Una burriqueta Como mucho Y empezó Tipo No, sí Una corvina Una corvina Y era una corvina Y yo no No había caído Ahí Martín Se bajó Agarró la corvina Me la alcanzó Y cuando la tuve Tuve la corvina Ahí Colegada De la De la bollita Que tenía Nylon Del 30 O sea Tanza del 30 Y Unas anzuelitas De porquería Ahí caí Y no lo podía creer Y nada Saqué una Una corvina Con 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 boya Y quedamos pirando Ese día La verdad Este Aparte lo tengo grabado Lo tengo en uno de los videos Ahí en el canal Este Pero sí Esa quedó como anécdota Porque nunca me pasó Este Fue Fue muy inesperado Miren lo que salió con boya A tres metros de la orilla Acá nomás Pero Linda corvina No me esperaba Aparte no peleó tanto Y Nada Yo dije Estaba de una burriqueta Pero Lindo bicho Pregunta bonus ¿Los peces se clavan solos? Fá Esa es una pregunta Que tiene mucha controversia Este Para mí es muy ambigua Es un poquito esto Un poquito de aquello Este Porque si bien Vos cuando agarras Y tiras la caña La dejas ahí Y la dejas Al rato Ves que empieza a picar Que empieza a picar Y vos la dejas Y sigue así Y después ya un momento Que la recogés Y tenés Eh Un pescado Dos pescados En la línea Este Ahí bueno Nada Se clavaron solos Este No tiene más vuelta Pues si vos no hiciste nada Este se clavaron solos Ahora Así como pasa eso También está la otra cara Que cuando vos estás Con caña en mano Generalmente Y Sentís los piques Y de repente Pegás un Un cinchón A ver si lo clavas Hay veces que vos haces eso Recogés y no viene nada O sea Tanto lo clavaste Pero tirás de vuelta Esperás el pique Lo sentís Pegás el cinchón de vuelta Y ahí traes algo Y bueno Lo clavaste Tipo Ahí este No es que el pescado Se clavo solo Lo clavaste vos Este Lo mismo pasa también Con el tema de A veces Las taradiras Si bien tienen Un Una mandíbula ósea Que es muy difícil De perforar Hay ocasiones Que la taradira Muerde Y así como Muerde suelta Pero Si en ese momento Que muerde Vos pegás el cinchón Aparte de que ella Muerde Y se gira Ahí la terminás Clavando vos Muchas veces Así que yo me inclino Más por el lado De que De creer Que No No se clavan solos Y bueno Ahora quiero aprovechar A nada Agradecerle Al Mancha Y a todo el equipo De Pesja Juntos Uruguay Muchas gracias Por Por invitarme Este Por darme este espacio Y nada Por el interés De De hacer esta entrevista La verdad que Es un canal muy lindo Muy entretenido Que Tiene muy buena gente Y Nada Que han hecho Algo muy bueno Por lo que es la comunidad Pesquera Que Nada Canales Emergentes Canales chicos Canales nuevos Canales grandes incluso Este Ha tenido la chance De poder comunicarse Y hablar Con casi todos Este Y nada Generar actividades Ya sea Algún torneo Esta entrevista Este O otras instancias Para poder conocernos más Porque este Si bien es un mundo En el que Un mundo El de la pesca En el que Más o menos Todos nos conocemos Está bueno Dar la oportunidad O el pie O la chance A Poder conocer Más gente Este No es lo mismo Un canal de youtube De cocina A un canal de youtube De pesca Así que nada Este Muy buena gente Este Muy Muy amables Como siempre Gente muy copada Y nada Este Agradecerle por Por esta invitación Por esta instancia Y bueno Nada Un gusto Conocer los gurises Desde el momento Que empezamos a hablar Y nada Vamos arriba Suerte Aplausos 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 Aplausos